Música Muy bien, seguimos repasando ahora más información deportiva Lo habíamos adelantado hace un ratito que este fin de semana hubo algunas escenas de violencia En algunos campos de juego, lo más problemático, lo más preocupante ocurrió en cancha de defensores Sí, en cancha de 9 de defensores, donde jugaron en local ante Ateneo de la Juventud Una jornada que comenzó con la categoría promocional, después que le dio continuidad con la categoría 2004 Con algunos cuestionamientos sobre el árbitro Lencina, que es oriundo de San Andrés de Giles Por parte de la parcialidad de Frontón De Defensores Sí, de Defensores, perdón Y producto de esos reclamos que se pasaron de lo verbal Hubo algunos empujones, intentos de agresión hacia el árbitro del partido Que por supuesto no estaban en condiciones de seguir con el encuentro En el medio de todo, también había un colega que trataba de registrar las lamentables imágenes Y no la pasó para nada bien Una situación realmente repudiable, que está totalmente fuera de lugar Sobre todo porque es partidos de cancha de 9, del fútbol infantil Donde no tiene que existir ningún tipo de reclamos Y donde los chicos están en plena formación allí Se vivió un espectáculo lamentable en cancha de defensores Y esto lleva a que la coronada no pudo continuar En esa cancha En esa cancha, sí en los demás escenarios Donde pudo haber algunos otros inconvenientes Pero en menor medida Y ahora se viene una reunión en la sede de la Liga Que va a ocurrir en la noche del martes Y bueno, allí seguramente se va a estar tratando con profundidad este tema Porque hay también alguna posibilidad en que no haya fútbol el fin de semana En las categorías menores Juan, a ver, sabemos que también Más allá de lo que ha pasado en defensores Que como decíamos ha sido lo más preocupante ¿También ha habido algún tipo de intento de agresión o agravio En cancha de unión, en cancha de once? Para el árbitro Aníbal Martínez Que por ahí no vivió también un buen momento Y esto no es que ha ocurrido solo este fin de semana Recordamos que en cancha de comunicaciones También al árbitro Paniagua le han roto uno de los cristales de su vehículo Eso la semana pasada Sí, son una sumatoria de cosas Que llevan a que las categorías menores No estén atravesando su mejor momento Y en todo esto Los implicados terminan siendo los mayores Que son los que realmente tendrían que dar el ejemplo A ver, bueno A la par de esto Sí hubo partidos que terminaron Que se jugaron Fechas que ya comienzan a ser casi decisivas Sí, se jugó En un ratito vamos a tener camino a primera Sí, sí Vamos a estar con las imágenes que se registraron Entre Unión y Quilmes Se jugó la séptima fecha Y bueno, con eso El torneo logró tener Aunque sea la disputa de una jornada completa Más allá de lo que pasó entre Defensor y Ateneo Porque venía de varias suspensiones por el mal tiempo Bien, y con respecto a esto que ha pasado este fin de semana Con el tema de la violencia Bueno, recién en la producción decían Comentaban que esta noche en el programa Nunca es Tarde Van a seguir trabajando en este tema Incluso se estaban buscando Realizar algún tipo de invitación A algunas de las personas que se han visto como víctimas Claro Le van a dar tratamiento esta noche A partir de las 23 Nunca es Tarde Así que estén atentos Y se analizarán todo esto que viene sucediendo En el fútbol infantil Pero será muy importante Lo que suceda en la reunión del día martes Habrá que estar atento a eso Bien, entonces Para no perderse mañana en línea de cuatro Quizás ya con alguna definición Por eso sí En el término de línea de cuatro Es cuando se realiza la reunión en la liga Y por ahí sobre el final Podemos tener alguna novedad Y en Mercedes Noticias Lo espero para el miércoles ¿Puede ser? Sí, sí Bien Hacemos una pausa Y ya venimos con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!